El libro está dedicado a Ernesto Grindetti, dice, por su confianza y a Horacio Rodríguez Larreta por su inspiración. A lo que me refiero con esto es lo siguiente, Ernesto Grindetti es la persona que casi exactamente hace 10 años me convocó a participar de Compromiso para el Cambio, tuve el honor de ser elegido de los primeros legisladores, los que nos tocó, digamos, abrir el camino cuando todavía Mauricio no estaba en el gobierno y, bueno, se imagina que si yo no hubiera estado en este ambiente nunca se me hubiera ocurrido escribir este libro. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, recuerdo que cuando le comenté mi interés, digamos que yo sentía que había descubierto la pólvora, ¿no?, cuando lo conocí a Frigerio. Y me dice, pero bueno, ¿sabés quién es Rogelio Frigerio? Me dice, mi padrino. Entonces le dije, no, mirá, Horacio, la verdad no lo conozco. Bueno, me incentivó a estudiar esto y como gran reflejo me conectó con una persona que fue clave, diría que fue una especie de llave maestra a la hora de recorrer los laberintos sutiles del desarrollismo, que es Octavio Frigerio, a quien le agradezco muchísimo y con el cual, además, como si todo eso fuera poco, quedamos una gran amistad. Así que muchas gracias, Octavio. Antes de hacer un último agradecimiento, no me quiero olvidar del coleccionista de tango, Jorge Potente, también economista, que fue el que paradójicamente nos suministró los tangos que Atirio Estampone no encontraba al principio. Bueno, finalmente, quiero enfatizar que Dante Villalba, que es el presidente y conductor de Azeta Ediciones, Dante, ¿dónde estás? No lo veo. Bueno. Dante Villalba es la persona que ha creído en este libro, que le ha insuflado vida social, ustedes saben que un libro, digamos, si se escribe y no se publica, no se difunde, es lo mismo que si no existiera. Así que le quiero decir de todo corazón a Dante que le agradezco muchísimo y a su equipo, ¿no? Y le estaré siempre agradecido por este acto de confianza. Bueno, le cuento rápidamente cómo surgió este libro. A mí me llamaba mucho la atención que salgara tanto el gobierno de Frondizi, se lo mencionara bastante, y después ir a las librerías y no encontrar nada para estudiarlo. Entonces, digo, qué cosa tan rara esto, ¿no? Que sale tanto de una cosa que no está más o menos explicitada. Entonces empecé a buscar biografía por mi parte, y bueno, ahí descubrí un personaje fascinante. Yo lo llamo una especie de James Bond de la política, ¿no? Que es Rogelio Frigerio. ¿Por qué es fascinante? Bueno, los que harán el libro lo van a poder ver mejor, pero para sintetizarlo. Ustedes piensen cómo puede ser la mente de una persona que se educa de niño en un seminario católico. Después la familia, la madre quería que fuera cura, pero los hermanos y el padre no. Lo pasan a un colegio evangélico, donde hace la secundaria. Y finalmente, cuando egresa, se hace un activista estudiantil e ingresa, digamos, él niega haber ingresado, pero es como si de hecho, digamos, no sé si de derecho ingresó, pero de hecho ingresa al Partido Comunista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, sus ídolos fueron Jesucristo, Lutero y Marx, digamos. Tres individuos sumamente racionales, donde hay mucho, digamos, hablan de una persona que se la pasó estudiando ideología, se la pasó estudiando doctrina. Después de grande, se da la vida casi durante 25 años como empresario, un empresario muy exitoso, pero conjuga esa actividad empresaria al mismo tiempo con una serie de grupos de estudios que tiene para analizar esta pasión que tenía, que era cómo buscar el desarrollo de la Argentina. Un solo ejemplo, para que se den una idea de la potencia, la locomotora, que era este tipo intelectual y en términos operativos, prácticos. En dos años, eliminó un déficit de balanza de pagos energético, que es el 70% en términos equivalentes al que tenemos hoy. En dos años, cuando hoy nos dicen que se conforman con congelar, lo que no crezca más. Ahora, había un tercer motivo también para hacer esta búsqueda, muy apasionado, les diría que casi me acompañaba desde que tenía 14, 15 años, y es que a mí nunca me satisfizo ni la versión populista de la solución ni la versión liberal. Quiero hacer una aclaración para que no sean malos entendidos. Cuando hable en el futuro, en lo que queda de esta exposición, de liberal, me refiero al liberalismo económico. Es decir, no al liberalismo político, que es la base de la división de poderes, en fin, de todo lo que genera una democracia competitiva y sana, sino del liberalismo económico como una doctrina basada en una especie de fe ciega en los mercados y de que esas imperfecciones que los mercados tienen y que se reconocen en el liberalismo, de todas maneras siguen siendo el mejor de los mundos posibles. Entonces, acá lo faté que había otra cosa, que acá había una persona que había encontrado como un camino superador entre estas dos visiones. Les quiero decir que disfruté muchísimo escribiendo este libro. Fue un leería... Hubiera pagado por hacerlo, porque descubrir todo ese mundo que está oculto, por lo menos para los que no lo vivimos, ha sido algo muy enriquecedor que he querido compartir con ustedes. El libro lo podría llamar un subproducto de mis investigaciones para mí mismo. También los testimonios de las 33, 34 personas que contribuyeron a parte de los testimonios gráficos. La importancia del Frigerio hace que su biografía, el estudio de su biografía, sea simultáneamente el estudio del desarrollismo. Como si alguien dijera, por ejemplo, que estudiar a Cristo es estudiar el cristianismo, o que estudiar a Marx es estudiar el marxismo. Entonces, estudiar a Frigerio tiene esa doble cosa. Uno al mismo tiempo que en su vida aprende el desarrollismo y viceversa. Además, nos da la pista de cómo retomar lo que quedó perdido, que es el intento de 58 de 62 de producir la integración entre el desarrollo argentino. Bueno, por supuesto, no le voy a quitar el placer de leer mi libro, pero sí es necesario enfatizar cuatro aspectos, cuatro cuestiones, que tal vez en el libro no están tan enfatizadas, porque prefería ser una cosa más objetiva, donde mis opiniones estuvieran más bien retiradas. La primera, les hago una de las moralejas de Frigerio, Frondiz. La primera moraleja muy importante para la acción es que paradójicamente contar con una doctrina no es un adorno. Una doctrina, un cuerpo ordenado de creencias, de propuestas políticas enhebradas entre sí. Es cierto, reconozcamoslo, que a la hora de tratar de ganar una elección, tal vez las doctrinas no nos agregan tantos votos. Eso es cierto. La gente prefiere que le hablen de las ilusiones y otras cosas. Pero después, llegada la hora de gobernar, la doctrina genera el aglutinamiento de los cuerpos gobernantes. Le dan un sentido, le dan una coherencia, le dan una mística. Así que yo diría que Frigerio como Perón, que no de casualidad quedó en la historia, eran dos doctrinarios de altísimo nivel. La doctrina es muy importante para conducir después la acción. La segunda moraleja es que la contribución más importante, en mi opinión, que hicieron Frigerio y Frondizi a la evolución de las doctrinas político-económicas argentinas, no es el desarrollismo. No es el desarrollismo. El desarrollismo es una visión económica que es importante, que es discutible, el mundo cambió mucho, el tema del deterioro, los términos de intercambio, etc. La contribución, después vamos a ver lo que sí es rescatable, por supuesto, aún de su doctrina económica. Pero la contribución más importante que hicieron, y que es la que está más perdida, porque ellos no se autodenominaban desarrollistas, ellos se autodenominaban integracionistas. Es justamente el integracionismo. Y el integracionismo es el encargo los cuatro fines estratégicos de la política, que eran básicamente, o son, diría, porque han quedado bien latentes. Primero, integrar a los argentinos a través del territorio nacional, las obras de infraestructura, las comunicaciones, etc. Lo que nos une, en primer lugar, es el territorio. Segundo, integrar el campo con la industria, que eso lo tenían súper claro y es algo que se sigue discutiendo. El campo y la industria integrados en una política nacional. En tercer lugar, que no voy a hablar de eso porque daría para muchísimo, integrar a los argentinos en la cultura nacional, que era la cosa más importante para el desarrollismo, no era la economía, era la cultura nacional, lo van a ver en el libro. Y finalmente, integrar a los movimientos políticos populares. Es el único intento serio, porque no considero serio el intento, la verdad, del 74, el único intento serio donde el radicalismo, o gran parte del radicalismo, se une con el peronismo o un proscripto el peronismo. No hay mejor ejemplo en toda la historia argentina de un intento efectivo de unión que, bueno, lamentablemente después fracasó, pero sigue pendiente. La tercera cuestión es, ahora adentrándonos en el desarrollismo como una doctrina económica. El desarrollismo como doctrina económica es erróneo pensar que se limita a la sustitución de importaciones de industria pesada cerrando la economía. Es erróneo pensar eso. Por supuesto que en aquel momento era parte de sus elementos. Pero la gran contribución económica, y le diría que este es el núcleo de la cosa, ¿no? Si tuviéramos que elegir un núcleo, porque tiene varios, hay que reconocer que tiene varios, pero este es un núcleo como más nuclear. La gran contribución de Frigerio y Frondizi es que ni el liberalismo económico ni el populismo va a llevar a la Argentina al desarrollo. En términos económicos, nada más. ¿Por qué? Porque el liberalismo tiene tres males en su estructura. La primera es no reconocer la importancia de tener un comando estratégico en el Estado Nacional para orientar la estrategia del proceso general. La segunda es dejar librado a las imperfecciones del mercado una cantidad enorme de, digamos, de situaciones pensando que se van a resolver solas y por lo tanto ignorar las dos fuentes más importantes de imperfecciones que son la desigualdad de la distribución del poder económico y la desigualdad de la distribución de la información. Y finalmente, ¿por qué no decirlo? Nuestra historia argentina revela que el liberalismo económico se ha desinteresado de los pobres. Los pobres para el liberalismo económico son el costo necesario del ajuste y de la resignación de los recursos. Entonces, justamente es esto lo que da origen a la aparición de su correspondiente mal que sufrimos también durante unos cuantos años de aquí, que es el populismo. Porque el populismo tiene otros tres vicios que nos señalan Frigerio y Frondizi que son en primer lugar pretende ignorar las leyes de mercado como si las pudieran cambiar. Las leyes de mercado se ríen después siempre vuelven siempre vuelven a tomarse revancha y las cosas que se hacen en contra de las leyes del mercado de manera ascientífica no pueden finalmente prosperar. En segundo lugar produce el endiosamiento de los funcionarios públicos que es una consecuencia lógica. Si puedo violar las leyes del mercado los funcionarios públicos son los dioses del modelo saben más que los empresarios saben más que los trabajadores y por lo tanto se vuelven arrogantes algo que ha sucedido siempre con el populismo finalmente y acá está la sagacidad de los populistas le dan un sistema de limosna a los pobres y en ese sentido hay que reconocer que es superior al liberalismo económico pero ese sistema de limosna como bien sabemos no les permite salir de la pobreza los condena a ella y entonces se genera el círculo vicioso del populismo. Entonces ¿qué nos dicen ¿qué nos dice el integracionismo desarrollista que deberíamos hacer un esfuerzo por no olvidarnos nunca que cuando hablemos de desarrollismo en realidad nos referimos a las dos cosas? Lo que nos dice es que se viene a establecer un planteo superador de la antinomia liberalismo-populismo basándonos no solo en una economía de mercado sino en la cultura nacional. Ahora ¿cómo se hace esto? Es motivo de toda otra profundización y lo pueden ver en el libro. Finalmente la cuarta cuestión no debemos caer en la falacia muy común de los argentinos muy común me animo a afirmar que hasta Frondiz y Frigerio de alguna manera cayeron en ella como ex marxistas que eran de pensar que solucionando los problemas económicos se soluciona todo o sea porque el problema de solucionar los problemas económicos de tener una buena coyuntura económica y que cuando eso sucede lo vivimos en la década del 90 las reformas institucionales y políticas no se hacen porque citamos todo con la panza llena pancismo cuando después viene el problema económico el desangulamiento por el motivo liberal o por el motivo populista entonces las reformas institucionales no se hacen porque no hay financiamiento y no hay tiempo entonces ¿cuál es la gran advertencia a los ingenuos? el problema que tenemos hoy no es solamente un problema de subdesarrollo económico un cuarto de la población es pobre el problema que tenemos hoy es un problema de subdesarrollo democrático que ellos no lo llegaron a sufrir porque no tuvieron una democracia en serio si estaban tutelados por las fuerzas armadas y el peronismo estaba prescrito o sea que tenemos tres tareas por delante la económica con el desarrollismo puro y la institucional y cultural con el integracionismo para terminar les digo que desde 1955 los argentinos buscamos una síntesis que nos una que nos organice para trabajar de manera efectiva a fin de dejar atrás no solo el subdesarrollo económico sino el político todos los gobiernos desde 1955 fracasaron en construir esta síntesis la arda tarea de nuestros líderes es conducirnos a ella y el integracionismo desarrollista puede iluminarlos ojalá que recordemos este acto como el inicio del nacimiento del integracionismo desarrollista argentino y que al ver este libro ustedes adopten mi lema ni liberales ni populistas desarrollistas gracias 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 Gracias.